Muy bien, estamos nuevamente en el Instituto Mundo de Educación, algo como la actividad, sin esa, ya no queda de banda escolar. El Instituto Mundo de Educación Y esto es la actividad tan importante. ¿Se gustó? Las damas con sus caballeros y los caballeros con las damas. Así vienes. Bueno, como hay un poquito de espacio, vamos a platicar por acá. ¿Con el par de novios? No, no son novios, son compañeros de estudio. ¿Para cómo te llamas? Me llamo Carla. ¿Qué tal? Bien, gracias a que pasándola bien. Vemos que vas bien acompañada, ¿verdad? Sí, aquí estoy mi compañero. ¿Qué grado te encuentras? En tercero básico. Ah, qué excelente. ¿Qué grado llevas? En tercero básico, pero ¿qué carrera vas a seguir? Quiroce y dibujo técnico. ¡Qué excelente, felicitaciones! Y a ver, ¿qué nos dice el caballero? Me llamo Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Tú qué carrera vas a seguir? No, aún no tengo. Pero ya no tienes. Pero ya vas a pensar, todavía quedan varios meses, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Cinco meses para pensar, imagínate. ¿Pero qué te gustaría? Sí, no lo tengo en claro. Pero, perito condado, ¿te gusta la matemática? No, no lo voy a hablar. ¿Inglés? No. ¿Medicina? No. ¿Arquitectura? No. ¿Ingeniería? Tampoco. No, tampoco. ¿Nos quedamos a hacer entonces? Hay que ir pensando, ¿verdad? Mucho gusto. Saludarte. Dios te bendiga. Adiós. Así que vamos a seguir avanzando por acá. Ah, vamos a dejarles una tarjeta para que se vean al ratito cuando termine el desfile. Y digan, ¡ala, qué excelente, cómo me veo! Así que vamos acá a platicar también con otros alumnos más. Antes, las damas, hola, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Yo sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué carrera quieres seguir? Genial. De verdad, qué excelente. Te hagamos la tarjeta para que te mires al ratito. ¿Y tú, cómo te llamas? Genial. Y también estás en Tercero Básico. ¿Qué carrera vas a seguir? Todavía no. ¿Todavía no? No, los jóvenes están un poquito indecisos, ¿verdad? Solo las señoras de ahí, yo sigo. Oye, te dejamos una tarjeta, gusto saludarte. Bonita pareja, de verdad. Y aquí tenemos al caballero de ojos verdes y la señorita de los ojos cafés normales. ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto. Gracias. ¿Todo bien? Felices. Y eso de que no se sueltan y todo eso, me imagino que es una táctica que traen del instituto, ¿verdad? No soltarse. Si no, les bajamos puntos. Sí, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Tu nombre? Sí, el estado de la vida y la fuerza. Muy bien. ¿Y el caballero? ¿Por qué ojos verdes? No sé. ¿No sabes? No. Tiene que ser por alguien de la familia. Una tarjeta para que te mires al ratito. Aquí hay que ir a la tarjeta, no te he dado. Muy bien, te vamos a dar para que te mires al ratito. Eso. Qué gusto saludarles. Dios les bendiga. Hasta pronto. Igualmente. Muy bien. Aquí hay otra pareja más. Vean ustedes. Aquí está. Hoy sí vamos a comenzar. De vez. Del caballero luego a la dama. ¿Cómo te llamas? Jair. ¿Cómo te llamas? Jair. ¿No hay un choque? Ya que tengo la sombra. Ahí está. Muy bien. Y dime. ¿Cómo te pareció la participación de tus compañeros? Que el desfile sigue y sigue. Y no hay manera de acabarse. ¿Cómo te sientes por eso la participación de tus compañeros? Bien. ¿Bastante bien? Sí. ¿En qué carrera quieres seguir? Pues no he decidido muy bien. ¿Todavía no? Te cuento que todos tus compañeros son iguales. No saben. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Evelia. ¿Y qué carrera sigues? ¿Qué carrera vas a seguir? No sé todavía. ¿Todavía no? Muy bien. Te dejamos una tarjeta para el carretito. Se miren. Mucho gusto. Cuídense. Muy bien. Así que nosotros seguimos viendo más y más. Y no hay manera que finalice el desfile. Porque se dejó venir toda la población estudiantil. Y me seco, así se llama este instituto, por cooperativa. Y el grupo de gastadores. Ahí la afirmación de diferentes personas. Y nosotros a través del proceso informativo. Pues todo lo que decimos es verdad. Y pues aquí hemos venido a Olintepeque. Como también estuvimos en Esperanza. Y vamos a ver dónde más vamos a estar. Vamos a avanzar. Para seguir viendo más rostros. Tanto de caballeros como damas. Y estamos ya con nuestro dulce. Porque ya teníamos. Aquello que queríamos tener una actividad tan importante. Hola. ¿Cómo te llamas? Te vemos contenta con energía bárbara. Qué movimiento más bonito, ¿verdad? Muy bien. Éxitos para ti. Vamos a empezar aquí a la destinada melectora. Hola. ¿Cómo se encuentra? Mucho gusto. Saludala. Me saluda Leopoldo Hernández. Suceso informativo. No nos conocíamos. Pero qué gustazo da ver. La manera como está trabajando con sus alumnas. Muchas gracias. Tenemos 43 años de vida estudiantil. No me diga. Pero yo comencé en el 79. Y ustedes en el 80, ¿verdad? Sí. Porque 44 llevo ya en medio de comunicación. Y ustedes 43. 43 años de vida tiene nuestro querido Inmeseño. Qué excelente. Creo que es el más grande de Orientepeque, ¿verdad? Sí, así es. Contamos con los 600 estudiantes. Donde salen los mejores estudiantes y los mejores estudiantes. Y yo como mentor, ¿verdad? Sí, es cierto. Muy bien, licenciada. Qué gusto saludarla. Siga adelante. Muchas gracias. Somos amigos del director. Ya llegó con nosotros en la radio. Muchas gracias. Lo necesitamos para que usted se mire más tarde. Muchas gracias. Saludarla. Muy bien. ¿No está por ahí el director? Sí. Va por ahí. No lo encontré. Sí. Mucho gusto. Cuídese. Muy bien. Acá donde estudiaron muchísimas chicas. y muchos chicos también, hoy por hoy, estudiantes de otros establecimientos educativos. Acá, la madrina muy contenta también, movilizándose de una manera increíble. Así que vamos a preguntarle su nombre. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Belita. ¡Qué excelente! El nombre de tu papá. Hola. ¿El nombre de tu papá? ¿El nombre de tu papá? Clemente, por Belita, Belián, que era de Rosario. ¡Qué bien! Felicitaciones para ti por tu participación. Y te dejamos una tarjeta para que al rato te vienes que nos cambie. ¡Muy bien! Muy bien. Ella sigue avanzando. La otra chica también vea que movimientos de la malta. Muy bien. Hola, ¿cómo te llamas? Defenia. ¿Cómo te sientes? Defenia. Esta feria de Olimdefenia. Cantidad de gente que participó, ¿verdad? ¿Cuánto te permites estar participando? Por año. Esa es mi primer año. ¿Qué excelente? La verdad a vida que te vives no hacer ni. Que mucho las de las parruñas tengo la pierna por acá. Pero la otra nos quedas. Esa es la guerra. Esa es la guerra. ¿Y esa es la guerra. Vengan a buscar la guerra. ¡Gracias! A través de esos informativos seguimos transmitiendo desde acá de Olíntepec. Chicas, mis mapas que vienen por acá a través de este desfile tan importante. Bacherato en computación Olíntepec desde aquí en la pancarta que traen. Yo no sé cuánto más falta, pero yo sigo avanzando para seguir escalando y enseñarles más de las imágenes. Es un rato. Así dice ahí. Este es el desfile de ustedes también están viendo. Hoy sí creo que terminó el desfile de acá de Olíntepec. Así que ya habíamos dicho que había finalizado primero, pero no, nada que ver. Así que de ratito vamos a voltear nuestra cámara acá en su centro informativo y decirles pues misión cumplida acá en Olíntepec. Sí, se terminó el desfile, entonces ya era el último que estábamos viendo. Así que hoy sí finalizamos nuestra transmisión acá. Muchísimas gracias a amigas y amigos quienes nos están observando. Y cuando decimos amigos siempre nos referimos a damas y a caballeros. Y por lo tanto pues vean la elegancia de cada una de las alumnas y también de los alumnos participando. E igual las ventas también que se dan acá, como es costumbre, ¿verdad? Y es lo que estuvimos haciendo, nosotros trabajando, tal como el caso nuestro. Pero muy contentos, muy contentos de esta actividad. Estamos transmitiendo desde Olíntepec y celebrando su fiesta en homenaje a San Juan Olíntepec. Así se llama la actividad que se realiza acá en Olíntepec. También la policía de tránsito trabajando acá en Olíntepec. Y ahora no solamente caballeros. También estamos en la ciudad. Y ahora también está scoring. Gracias por ver el video.